Tu hermana y mi hermano llevan tres meses quedando Yendo a un notario Pa' meternos la dobla a ti y a mi ¿Eso es lo que le ha dicho tu hermano? Eso lo he visto yo Y además hay un campo En Chiclana ¿Pero cómo? A ver, vamos a ver Vamos a ver porque... Y una moto de cua También ¿Hay una moto? Hay una moto Bueno, me estás vacilando ¿Y dónde lo guardaban? Y un restaurante ¿Hay un restaurante? Hay un restaurante también A ver, Madrid Vamos a ver Vamos a ver Se pone así y tengo que suelta las cosas ¿Hay algo más que tengan que todavía no me hayas dicho? No sé, un aeropuerto, un hospital Sí, yo lo único ya que te quería comentar Es que al final la tía Está viva Porque vamos, es lo que queda aquí Que la tía esté viva, ¿sabes? No, pero la criaturita sí que es verdad Que se fue al bingo de lo ciego Y se lo gastó Yo era nada más que para comentártelo Pero como todo Se lo ha gastado todo, hija El restaurante era... Todo, todo, todo Entonces no tenemos nada, Patry Una mala suerte, así que no Yo me alegro mucho verte, hija ¡Ay! ¡Qué guapa está, coño! ¡Venga! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡No voy a... ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! ¡Cortan, cortan! Gracias por ver el video